¿Preparado, becario? En eso estoy. Parroceando, pa, parroceando. Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Y bienvenidas al parroceando de hoy. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas. Y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal, que te va a encantar también. Y bueno, gente, que estamos de celebración. Que nuestros niños influencers se nos hacen mayores. Como es el caso, por ejemplo, del hijo mayor de Verdeliz, que por fin tiene 18 años. Es que yo me paro a pensar cuánto tiempo lleva Verdeliz. Exponiendo a sus hijos en redes sociales. Y yo creo que hace una década, por lo menos. Como mínimo una década. ¿Os acordáis de aquellos vídeos de YouTube donde hacían una presentación? Era como si empezase médico de familia, ¿sabes? Que era una serie familiar y al principio tenía su intro y presentaban a todos los personajes. Siempre pasa lo mismo. Conforme los niños se van haciendo cada vez más mayores, van apareciendo cada vez menos. Es como que todos buscamos esa parcela de intimidad y de privacidad. Sin embargo, por mucho que al hacerse uno mayor, pues trate un poquito de tener un poquito más de privacidad. El hecho de haber estado expuesto durante tanto tiempo, ¿qué es lo que provoca al final? Pues que cuando esa persona cumple los 18 años y no es la primera vez que lo vemos, pues ya automáticamente esto da vía libre para hacer todas las noticias que se quieran hacer sobre esa persona. Ya lo hacían siendo los niños pequeños. O sea, ya hay noticias, ya hay mogollón de noticias donde los hijos de Verdelis son los protagonistas. Y no es la primera portada en el hola, si no me equivoco, que protagonizan estas mismas navidades. Recordaréis la portada aquella con todos los roscones de reyes que luego Verdelis los congeló. Hombre, claro, también te lo digo. A mí si también me traen 25 roscones de reyes a mi casa para el atrecho, yo también los congelo. Lo que pasa es que antes de llevarlos a casa de mi hermana, hombre, pues los pongo a descongelar un poco antes, ¿qué quieres que te diga? Atleta y apasionado de la informática, conoce al hijo mayor de Verdelis que acaba de cumplir 18 años. El joven lo ha celebrado con tortitas, tarta y muchos regalos junto a sus 7 hermanos y sus padres. A la vez hacen un resumen del resto de los hermanos, porque ya que nos ponemos con uno, pues nos ponemos con todos. Y no sabemos si él quiere estar en los medios o no, a lo mejor no le importa demasiado, a lo mejor quiere un poco de intimidad, a lo mejor no quiere salir tanto como antes, pero a lo mejor no le importa salir de vez en cuando. Sabéis, el tema está en que ya nunca más va a poder decidir, o sea, si es que alguna vez pudo, no va a poder decidir sobre esto, porque los medios siempre van a estar ahí y siempre van a buscar la noticia. Y aparte, gente, nuestra musa lo está petando, lo está petando tanto en su reto que se ha propuesto de 12 meses, 12 maratones, 12 meses. Y bueno, a pesar de que el cardiólogo le ha dicho que no, que esto no se lo aconseja a nadie, que hombre, evidentemente puede no pasar nada, pero puede pasar, vale, te puedes quedar en el sitio. Pues a pesar de eso ella ha desobedecido los consejos del cardiólogo y ha dicho yo tiro para adelante, que eso es un buen consejo para la gente, sobre todo los niños que la siguen. Eso está muy bien, desobedece a tu cardiólogo, eso nos encanta. A las madres que hemos tenido a nuestros hijos en un hilito, ahí entre la vida y la muerte por una cardiopatía, nos encanta escuchar a influencers que lancen este tipo de mensajes, ¿verdad? Y también Everdelis lo está petando con su crema milagrosa, nena, su crema hidratante, que mira, lo mismo te cura una psoriasis que te sirve como protector solar, que te la puedes llevar en el bolso, ¿eh? Y en el caso de no tener mayonesa, pues oye, la crema te arregla el calentamiento global, el hambre en el mundo, bueno, bueno, la crema es la leche. Pero espérate que ahora no basta con la crema hidratante, sino que ha sacado, y esto va a petarlo también, ya lo veréis, ahora ha sacado la crema antiestría hecha con sangre de dragón. ¿Cómo te quedas? Tienen ahí un contrato firmado antes de que Jon Nieve se cargase a Daenerys Targaryen. Que no se asuste nadie, que no se ha sacrificado a ningún dragón para hacer esta crema, ¿eh? Que se trata de una resina de alto grado que se obtiene de diversas plantas y que se ha convertido en el elemento estrella de muchas cremas de moda. Mira, yo cuando me veo la crema tal como la presentan, ¿vale? Que yo digo, ¿esto es una crema o es el anuncio de una copa menstrual? No, en serio, porque claro, tú imagínate el bote de la crema y todo de sangre salpicado por detrás, que decía Jesús de mi vida. Y bueno, gente, otra influencer que también está de celebración es nuestra Love Jolly. Madre mía, cuánto tiempo de no saber de ella ni nada, me angustia. Me angustia el hecho de que no haga sus capitulitos en Entimat, claro, es que acabaron muy mal, acabaron casi en ruptura. El caso, gente, es que, bueno, pues ha cumplido años su hija mayor. La niña estaba durmiendo, ¿vale? Resulta que estaba durmiendo. Pero seamos todos cumpleaños feliz. ¡No se levanta! Mira. Yo, una de las cosas que, fíjate, que más me han llamado la atención de lo que hacían este tipo de canales familiares, y que todavía lo siguen haciendo, pero me refiero de cuando yo descubrí que existían este tipo de canales, una de las cosas que más me llamó la atención era la facilidad con la cual entraban en la habitación de los niños o en el cuarto de baño. O sea, un sitio que ya es íntimo, ¿vale? O sea, lo que puedas estar haciendo en un cuarto de baño o lo que puedas hacer en una habitación, que no tiene por qué ser nada del otro mundo, simplemente dormir, yo lo considero muy íntimo. O sea, y el hecho de que tú estés ahí, tranquilamente, lavándote los dientes o haciendo tus necesidades, y que entre tu madre ahí en plan ¡Hola! ¡Saluda! ¿Sabes lo que te digo? Siempre me ha parecido como ¡Guau! O sea, tío, respétame aunque sea aquí dentro, ¿sabes? Kiara Ferragni, por ejemplo, uno de los vídeos más impactantes que tiene, es uno en el cual muestra la cámara de seguridad, o sea, la cámara de vigilancia de su hijo. O sea, la cámara de vigilancia grabando al niño y ella exponiendo esas imágenes en las redes sociales. Eso es espeluznante y eso es aterrador. Y el hecho de que un niño esté durmiendo y no se le deje ni ese espacio, ¿sabes? De, ostras, déjale que se despeje un poco, déjale que se desperece, déjale... Yo entiendo que hace ilusión, ¿vale? Porque a los padres nos hace mucha ilusión cuando nuestros hijos cumplen años. Y es como ¡Ay, qué mayor! No sé qué. ¡Ay, estoy deseando que se despierte para darle el regalito! O estoy deseando que se despierte para cantarle cumpleaños feliz o para enseñarle esta tarta que le he hecho, que la he hecho yo con todo mi corazón. O sea, yo eso lo entiendo perfectamente. Pero entrar con una cámara, ¿vale? Cuando la niña está durmiendo. Ese momento de privacidad, de intimidad, ¿vale? Vale entrar con la cámara y cumpleaños feliz. Pues, ¿qué reacción quieres que tenga? Pues, claro, la niña se gira para el otro lado y sigue durmiendo. Y la Yoli, ¡Ay, no se despierta! ¡Es que no se despierta! Pues, claro, si es que está durmiendo. Déjala que se despeje un poco. Déjala que... No sé, de verdad. Yo creo que llegamos a unos límites, tío. Y todo para mostrarlo en redes sociales. Todo para mostrarlo en redes sociales. Porque yo estoy segura que la mitad de las cosas, si no las grabásemos para mostrarlas a redes, sino para quedárnoslo en la intimidad de nuestra casa y que lo viéramos nosotros y únicamente la familia y los más allegados, no lo haríamos así. La mitad de las cosas no las grabaríamos. O no las grabaríamos tal como lo hacemos. O lo haríamos de otra manera diferente. Pero, desde luego, yo, el hecho de entrar en la habitación y despertar a la criatura cámara en mano, a mí me flipa. Me flipa. Y ya os digo, me recuerda los mejores tiempos de Verdelís, Coquetes y, bueno, otro tipo de canales, que, ya os digo, los niños a lo mejor estaban en la cama y cogían, encendían luces, porque, claro, también, a no ser que sea una cámara nocturna, pues, hombre, si no enciendes luces, mucho no se ve. Y eran plan, plas, luces encendidas. ¡Chicos! ¿Qué hacéis? Y era como, tratar de dormir, si me dejas tranquilo, o sea, muy fuerte, gente, muy fuerte. Un poquito que nos demos cuenta, que luego nos sabe muy mal que digamos las cosas, ¿vale? Luego nos ofendemos y fíjate lo que me ha dicho. Por lo único que he dicho, lo único que he dicho es que cuando los niños estén durmiendo, les respetéis el sueño y no les grabéis. Fíjate tú qué grave. En fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación y la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.